Hola, gracias en primer lugar Dino Dilabra por la invitación a este magnífico evento, a este UFO Fest que se celebra en Técate. Gracias Técate por extenderme la invitación. Quiero pedir disculpas. Inicialmente estaba previsto que pudiera estar ahí, personalmente, presencialmente, para impartir esta conferencia, pero por desgracia, dos cólicos nefríticos me han mantenido en control médico y no ha sido posible poder viajar hasta México a riesgo, obviamente, de tener allí una recaída y tampoco poder estar físicamente con todos ustedes. De manera que hemos optado por esta vía, este método, de poder impartir la charla, aunque sea virtualmente, y espero que lo que he preparado, pues, sea de su agrado. He titulado la charla Hacia dónde vamos, claves para entender la divulgación de los WAP, Fenómenos Aéreos No Identificados, que es el acrónimo de WAP en inglés. Y es curioso porque este año, insisto, se cumplen nada más y nada menos que 75 años del fenómeno OVNI, de la era moderna del fenómeno OVNI. Un fenómeno que se inicia en 1947 con la visión de Kenneth Arnold en la vertical del monte Rainier, con esos nueve objetos que, según su testimonio, se movían como platos rebotando en el agua. De ahí que los periodistas recogieran la expresión y hicieran celebérrimo en todo el mundo el asunto de los platillos volantes. Y ahora, cuando ya prácticamente todos daban por muerto el asunto, hemos visto un resurgir en los medios de comunicación, hemos visto un interés inusitado por parte de periodistas, científicos, militares, políticos, de todo el mundo en torno a este fenómeno que ha vuelto a cambiar de nombre. WAP, Fenómenos Aéreos No Identificados. Así es que, nos guste o no, el fenómeno, pues ha estado siempre asociado a los extraterrestres. Y no es que lo diga yo. Miren, digo yo, ovni palabra de otro mundo. Y es cierto porque el tema de los platillos volantes se asociaba desde el inicio a los marcianos. Y digo bien, a Marte, a los marcianos. Porque entonces estaba eso en el imaginario colectivo. Y con el proyecto Blue Book, uno de los primeros responsables fue precisamente el capitán Edward Raveld. Se inicia no solamente la investigación por parte del estamento militar de este fenómeno, sino que además lo que se pretende es, de alguna manera, darle un cientifismo, quitarle esa pátina que le relaciona directamente con los seres de las estrellas. Y así hay que Edward Raveld proponga el término UFO, objeto volante no identificado, para, de alguna manera, quitarle esa asociación que popularmente todo el mundo le daba al fenómeno ovni con lo extraterrestre. Pero Raveld, que en 1952 escribía un libro con sus primeras reflexiones en torno a este esquivo fenómeno, ya denunciaba entonces que habían dos facciones dentro del estamento militar entre quienes consideraban que estas cosas eran naves de origen interplanetario y quienes se oponían y que finalmente eso terminó pasando factura y por nada menos orden del general Hoyt Vandenberg, el que estuvo involucrado en el asunto del desmentido de Roswell, se optó por decir que los ovnis no existían. Es curioso, porque el primero en dar una asociación claramente extraterrestre al fenómeno de los no identificados, fue este otro hombre que tienen ahí en imagen, el mayor Donald Kehoe, que al frente del NICAP fue, vamos a decirlo así, el primero en asociar el asunto de los ovnis a la presencia de seres extraterrestres. Y vendrían a partir de entonces un montón de proyectos, el Blue Book es seguramente el más conocido, el libro azul, estuvo el proyecto Science, el proyecto Grouch, en fin, un montón de proyectos que estuvieron básicamente encaminados a negar sistemáticamente que el fenómeno ovni fuera interesante para la ciencia, que los testigos pudieran tener credibilidad y, por supuesto, que esto no eran naves de origen interplanetario. Pero, ¿es posible que los ovnis sean extraterrestres? Pues, fíjense, entre las 16 personas que recientemente la NASA ha nombrado para el estudio del fenómeno de los UAP, destaca la hija de Frank Drake, la única periodista, dicho sea de paso, que forma parte de ese prestigioso staff. Un staff muy encarado hacia las estrellas, astronautas, exobiólogos, científicos de Big Data, pero muchos de ellos en relación precisamente a la posibilidad de la vida extraterrestre. Y es que, desde los primeros tiempos, esa idea romántica de las visitas de nuestros hermanos cósmicos estuvieron sobre la mesa, desde el proyecto Blue Book, a nivel oficial en la Fuerza Aérea, pero también en la ciencia. Carl Sagan, que después se convenció de lo contrario, pero en los proyectos iniciales, en las primeras etapas de la carrera espacial, consideraban que Marte podía albergar vida y posiblemente otros planetas del Sistema Solar. Entonces, no como ahora se conocían los exoplanetas. Hoy tenemos más de 4.000. Y esta ecuación que Drake, digamos, compuso o diseñó para el cálculo de probabilidades de la vida extraterrestre, pues que estaba basada en factores, aquí les vemos, ¿no? El número de civilizaciones tecnológicas avanzadas es igual al número de formación de estrellas, al rate de formación de estrellas en la galaxia, multiplicado en este caso por la fracción de estrellas que puede tener cada uno de esos sistemas solares, el número de planetas que tienen un entorno favorable a la vida, la fracción de esos planetas en las cuales la vida aparece, este todavía hoy no sabemos más que la Tierra, el uno, ¿no? La fracción de vida de esos planetas que emerge y es capaz de desarrollarse tecnológicamente, en fin, y así hasta incluso completar la idea de la llegada de señales del espacio. Fíjense que es, en la parte superior vemos que es de lo extremadamente cierto, de las cosas que entonces ya se sabían que podían ser ciertas, hasta lo probable, lo incierto. Y hoy, con 4.000 exoplanetas, tenemos un número cercano a los 100.000 mundos habitados solo en nuestra galaxia. Daría ese cálculo. ¿Qué quiero decirle con eso? Que si, como hace suponer la ecuación, la vida es tan fácil de conseguir, si el universo está tan lleno de vida, aquí tenemos esa imagen del James Webb, este telescopio espacial que está revolucionando nuestra forma de ver el cosmos, ¿verdad? ¿Cómo es que no hemos sido capaces de detectar ni una sola señal incuestionablemente extraterrestre? Porque ya sé que me vais a decir que si el wow, que si la procedente de iglesia, en fin, hay un montón de señales que se han divulgado. Fíjense que el Observatorio Real de Edimburgo, evaluando precisamente los datos de composición de la Vía Láctea, llegó a concluir que deberían haber más de 360 civilizaciones estables y avanzadas en nuestra galaxia, a tenor de los cálculos que se están haciendo. Claro, pero es que estamos hablando de distancias tremendamente siderales. Puede ser que sea inasumible, que sea inabarcable el tema tecnológico como para propiciar precisamente la llegada de seres a nuestro mundo o al revés, viajar nosotros a otros mundos lejanos. Fíjense, el salto tecnológico que sólo la humanidad ha llevado en los últimos 66 años. En 1903, los hermanos Wright realizaban el primer vuelo a motor de la historia. 1903. Y en 1969 creábamos el primer vuelo supersónico, el Concorde, que era capaz de ir de América a París en tan sólo tres horas y media. Y en 1969, ese mismo año, éramos capaces de llegar a la Luna. Siendo así, en ese tan corto espacio de tiempo, la evolución que hemos realizado, puede ser que civilizaciones más avanzadas hayan podido desarrollar tecnologías todavía insospechadas y que facilitaran precisamente el viaje interestelar. Yo siempre me he preguntado por qué la ciencia no es capaz de conectar el fenómeno OVNI con la presencia extraterrestre. Porque el fenómeno OVNI prácticamente no lo niega nadie. Lo que niegan es que ese fenómeno pueda proceder precisamente de las estrellas. Yo siempre he dicho lo mismo. Si a Einstein le hubieran dado hoy un teléfono de hoy, un smartphone, como cualquiera de los que vosotros ahora mismo podéis estar utilizando y tuiteando cosas acerca de mi conferencia, probablemente hubiera tardado 100 años o más en decodificar la tecnología que está ahí. por el avance que sería para él prácticamente ciencia ficción y estamos hablando del padre de la relatividad, de uno de los hombres más portentosos precisamente por su talento. Padre, además de esta ecuación de MC cuadrado, que ha sido, es uno de los impedimentos que permiten a los científicos decir que la velocidad de la luz es una constante universal que no se puede superar y que por lo tanto pues no es posible el viaje interestelar. Claro, pero vuelvo al ejemplo del teléfono. Estamos tratando de entender una tecnología que posiblemente esté siglos o milenios más avanzada que la nuestra y que es insospechado. Estamos todavía pensando, permitidme que coja un papelito para ilustraroslo, que para ir del punto A al punto B hay que recorrer todo esto cuando a lo mejor hay tecnologías que nos permiten plegar el espacio y llegar instantáneamente del punto A al punto B. Esa es la cuestión. Pues, si para Einstein la tecnología era insondable, para nosotros es insondable la tecnología de toda esa gente que puede estar ahí, en la Vía Láctea, en nuestra propia galaxia. Además, sabiendo que una civilización capaz sólo de alcanzar el 20% de la velocidad de la luz podría colonizar toda la galaxia en apenas 500.000 años. Esto, en términos cosmológicos, es nada. ¿Por qué entonces no consideramos que los ovnis sean extraterrestres? Pues, básicamente, por antropocentrismo. Nosotros no llamamos antes. Cuando los españoles llegaron a América, fuimos y encima nos recibisteis vosotros, amigos mexicanos, como dioses. Nos confundisteis con la serpiente emplumada y nos ofrecisteis, entre muchas razones históricas que ahora tampoco vienen al caso, el paso más rápido. Pero fijaos si a cualquiera de esos, de los componentes de esas tribus que encontramos allí, les hubieran preguntado cuál era el método más rápido de transporte, Colón les hubiera dicho, sin lugar a dudas, que era la carabela que había tardado tres meses y medio en cruzar el océano Atlántico. Cuando, lo hemos visto antes con el Concord, en nuestra propia civilización podemos alcanzar ese hito en tan solo hoy, tres horas y media en un viaje interestelar. Claro, podemos pensar, por tanto, que esos cohetes de combustible líquido que hoy día alcanzan velocidades de hasta 25.000 kilómetros por hora o 25.000 millas por hora para ser exactos, en el cosmos pueden haber civilizaciones mucho más avanzadas y además la edad del universo que es de 13.700 millones de años es probable que ellos hayan superado una fase de autodestrucción en la que nosotros ahora mismo nos estamos inmersos en tratar de superar esa fase de autodestrucción y puedan pasar de nivel en lo que se conoce como la escala Kardashev. ¿Qué es esto de la escala Kardashev? Pues mirad, este científico ruso estableció tres tipos de civilizaciones o definió tres tipos de civilizaciones la tipo uno que es capaz de aprovechar la energía proveniente de su estrella más cercana para poder satisfacer las demandas energéticas de su población imagínense con la que está cayendo en Rusia y las restricciones a las que nos estamos viendo todos sometidos nos hablan de energía no tenemos nosotros cubiertas nuestras necesidades energéticas no estamos en el tipo uno ahora entraremos en eso el tipo dos puede cosechar la totalidad de energía de su estrella más cercana y ejerce un control sobre la misma por ejemplo lo que se conoce como esfera de Dyson que es lo que ves en la tipo 3 que ha pasado no solo a controlar la de la estrella sino que es capaz de controlar la energía de la galaxia claro estamos hablando de civilizaciones muy avanzadas y aplicando esa fórmula de la escala Kardashev resulta que en 1900 en el año 1900 nosotros estábamos en el 058 de la escala en 1920 alcanzábamos el 062 en 1960 os lo voy a poner aquí en un poquito más grande en 1960 estábamos en el 066 de esa escala Kardashev en el año 2000 el famoso año en el que el mundo prácticamente iba a acabarse estábamos en el 070 de la escala en 2011 llegamos al 072 y en el 2111 estaremos según si sobrevivimos que todo está todavía por ver estaríamos en la escala tipo 1 en el 2111 que se dice que se dice muy pronto claro según según todo esto es posible que haya civilizaciones ahí afuera pero si es así porque no hemos sido capaces de conectar con ninguna de ellas ¿por qué? pues ese es el gran misterio perdón ese es el gran misterio que se conoce con el nombre de paradoja de Fermi ¿dónde está todo el mundo? miren la paradoja de Fermi plantea si la vida está tan extendida en el universo ¿cómo es posible que nadie haya comunicado aún con nosotros ni nadie haya recibido nuestra señal para intentar comunicarse y llega a la conclusión ya que no hemos conseguido ninguna de ellas o la vida no es tan fecunda no está tan diversificada como creemos o nuestros equipos tecnológicos nuestra forma de abordar el problema no es el correcto pues estoy con eso estoy en que no sean desarrollado las técnicas necesarias o también una posibilidad en la que enseguida hablaremos y es que a lo mejor no les interese como a nosotros puede no interesarnos contactar con ellos pero parto también de una base y es que ellos ya estuvieron aquí ellos estuvieron en el pasado y los interpretamos como dioses pero esto nos llevaría a una discusión muy larga y yo quiero seguir con la paradoja de Fermi habida cuenta de que este año 2022 tuvimos la noticia por parte de los científicos chinos de que este gigantesco telescopio el proyecto FAST en China captó una señal procedente de las estrellas poco se ha dicho después de aquel anuncio espectacular porque posiblemente pasen años muchos años antes de que la ciencia tome la decisión de decirnos si sí o si no y por qué pues porque básicamente la noticia de la existencia de una civilización inteligente que por lo tanto es capaz de contestar a nuestros mensajes pues cambiaría radicalmente nuestra forma de vida lo haría porque desde un punto de vista de la fe por ejemplo nos estaríamos preguntando si el mensaje si 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 cristo por ejemplo cuando cuando fue crucificado esa esa vida era para expiar sólo los pecados de los terrestres o también de los extraterrestres si desde el punto de vista económico si son capaces de tener una tecnología años luz de la nuestra y nunca mejor dicho pueden poner en sistemas de producción que pueden dejarnos cago en cualquier momento las bolsas caerían la economía sería el traste a nivel social los podéis imaginar un poco niños jugando como aquella famosa serie de televisión que se llamaba V pues en esa línea es decir sería un cambio muy radical de nuestras de nuestro sistema de vida pero es que puede que no les interese ese contacto o a nosotros de hecho Stephen Hopkins decía que un día podríamos recibir una señal de un planeta y lo hacía en referencia al a Gliese 832 a la que antes aludí pero deberíamos ser cautelosos al responder decía encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón aquello no salió nada bien y añadía si lo hacemos el hecho de responder podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos dará el valor que nosotros damos a las bacterias joder con perdón de la expresión primera reflexión es que cree el ladrón que todo el mundo es de su condición los humanos es verdad somos depredadores por naturaleza pero pensándolo es cierto que la finalidad de la vida hasta donde llegan mis reflexiones filosóficas es precisamente la de perpetuarse y sabemos que en el universo nada es para siempre todo está en un continuo cambio como desde las civilizaciones antiguas nos impusieron con esa rueda verdad que simboliza la vida y si eso es así si todo cambia si nada es para siempre nuestro planeta tarde o temprano llegará a un día en el que ya no hace falta que el sol se apague es que lo estamos destruyendo nosotros mismos no tengamos suficientes recursos y necesitemos emigrar emigrar no a otro país no a otro continente no no emigrar de mundo porque llegará un día también más lejano todavía millones y millones de años más adelante en el que el sol se apagará y por lo tanto esto será frío yermo y muy probablemente porque el universo se expande y se retiene habrán mundos que todavía tengan potencial si hemos sido capaces de desarrollar la tecnología suficiente pues podremos mudarnos de casa podremos alquilar otra casa y tenemos dos opciones portarnos bien con quienes allí vivan o directamente fagocitarlos y esa es la advertencia que hacía Hopkins y no fue el único yo quiero recordar también que cuando tuve oportunidad de conocer a Michio Kakua este grandísimo científico y divulgador experto en la teoría cuántica y en las cuerdas decía que contactar con extraterrestres era una idea terrible porque no podían apostar a que fueran amigables y fíjense en ese contexto que fue un contexto de mentalización llegamos al año 2017 cuando The New York Times hace un anuncio extraordinario la existencia de un programa secreto en el pentágono para el estudio de los ovnis pero vamos a ver no habíamos quedado que los ovnis no existían no dijo el mayor Haynes que los ovnis eran ellos que mientras creían en ovnis podían aprovechar para que sus aviones secretos y no tan secretos pudieran hacer vuelos por todo el mundo no eran aquellos que llevaban desde Irak a Guantánamo en vuelos ilegales que pasaban por medio mundo Pues ahora resulta que no Ahora resulta que tres vídeos sensacionales ponen de manifiesto una serie de datos técnicos que me hizo ver Michio Kaku cuando estuvo acá en Barcelona tremendamente reveladores velocidades sistemas de propulsión desconocidos como este el gimbal que ahora vuelve a estar en permanente discusión en el que no hay alas que mantienen la sustentación ustedes saben por qué vuelan los aviones el aire fluye a través de las alas y la propia velocidad es la que genera un elemento de sustentación que permite que los aviones vuelen aquí no hay alas no hay motores que hagan propulsión no hay estela de gases y encima da vuelta sobre el objeto mismo en otros vídeos como el que protagonizó precisamente David Freiburg al que veis en imagen describía como las velocidades de arranque de estos objetos eran tremendas de manera que estaban subvirtiendo no solamente la tecnología sino a veces las leyes de la física en el caso del gimbal o en el caso del go fast que es el que protagoniza precisamente este piloto de la armada estadounidense incluso hay una recreación esta que vais a poder ver aquí a continuación si soy capaz de ponerla en marcha vamos a ver si soy capaz una recreación en la que bueno estáis estáis viendo el movimiento que hizo este objeto y que fue seguido por el FLIR este dispositivo de infrarrojos que es automático que hace un seguimiento automático del objeto que ha sido detectado y que por lo tanto nos está ofreciendo datos que dicen los científicos no tienen el nivel de calidad que pueden tener pues por ejemplo los radiotelescopios u otros sistemas de recepción similares esto queda ahí como anécdota para que ustedes vean de alguna manera esta historia les decía hablábamos del del pentágono de ese proyecto que fue conocido como a it de ttip y que fue denunciado por the new york times the washington post y que venía a afirmar que el pentágono estaba llevando a cabo operaciones bajo secreto y con un presupuesto de 22 millones de dólares que así a mí me dan eso y me ha tocado la lotería pero en términos del presupuesto armamentístico de los estados unidos que creo recordar estaba como en 5 billones de dólares es pecataminuta eso es son píro es una propina no hoy sabemos que el programa de identificación de amenazas aeroespaciales el ATIP es en realidad la parte visible de un proyecto todavía más ambicioso y no han trascendido cifras en ese sentido que era el AUSAP ese programa avanzado de aplicaciones de sistemas de armas aeroespaciales en el que estaba involucrado entre otros Robert Bigelow el magnate de Las Vegas de la industria hotelera y aeroespacial y que después crearía una academia de las artes y las ciencias de las estrellas junto con Tom DeLonge que también merece en este caso un comentario aparte y que ocurre pues que lo primero que uno piensa es que podían tratarse de amenazas efectivamente pero no extra terrestres sino bien terrestres eran los rusos eran los chinos fíjense los rusos los rusos pero la tecnología de la que hacen gala los UAP es el que les está llevando esa extraordinaria ventaja en el conflicto bélico con Ucrania es ridículo claro y ahora se han centrado en los chinos porque este informe que tenía que haber llegado el día de Halloween al Congreso y que todavía se le está esperando pone el acento según las filtraciones en que se trata de drones chinos y de enjambres de drones chinos que están espiando zonas de los Estados Unidos de entrenamiento militar y estructuras militares es decir que están proporcionando información de inteligencia y desde esa perspectiva si lo consideran un fenómeno terrestre está digamos más que justificado esa amenaza a la seguridad es realmente constituye realmente una amenaza a la seguridad del espacio aéreo pues es una pregunta que en teoría debiera de quedar respondida en el documento preliminar que el 25 de junio de 2021 un día histórico que por primera vez sin poner la palabra extraterrestre en ninguna parte se decía que no había una explicación satisfactoria para 196 casos hoy sabemos que son más de 400 y aunque nos dicen esas filtraciones que 260 han sido identificados sigue quedando un montón ya no estamos hablando de ese porcentaje residual con el que nos conformábamos muchos investigadores no estamos hablando de un número importante de casuística que desafía leyes de la física y que se nos dijo en la última comparecencia pública creo que recordar fue en mayo que era interesante para la ciencia a nivel de investigación que constituían un peligro para la seguridad nacional y que debía terminarse con el estigma de los testigos cojones justo lo contrario de lo que 25 años antes que digo 50 años antes perdón 55 para ser exactos voy mal de mates hizo este hombre Edward Condon que tenía nombre de preservativo tenía apellido de preservativo si le quitamos el acento pero chistes al margen al margen porque está a la derecha para que lo voy a poner entero me iba a quitar para que lo vean ahí están viendo cómo está esta viñeta en la que ilustran los científicos de la universidad de colorado del departamento que estaba estudiando concretamente el fenómeno ovni le dicen cálmese señor Condon si ellos no existen no creen ellos bueno pues esa es ese era el nivel de las cosas quiero decirles en este sentido déjenme que vuelva a las diapositivas que las conclusiones del informe Condon son exactamente diametralmente opuestas a las que hoy hace este este hombre el responsable del de la oficina de director de de la oficina de la armada de inteligencia de la armada cuando cuando nos dicen esa audiencia pública perdón que ahora son un peligro para la defensa que conviene dotar presupuesto e investigarlos científicamente porque pueden aportar y sumar desde esa perspectiva y que además hay que jugar con el prestigio hay que dotar de prestigio a los testigos para que se informen de más casos bueno se ha conseguido que al menos otras cientos de personas de personal de la armada estén ofreciendo más información acerca de este esquivo fenómeno y fíjense porque yo echo la vista atrás y me acuerdo de personajes como este Antonio Rivera como Andreas Faber-Kaiser como Salvador Freixedo que antes que yo estuvieron en congresos como este defendiendo la existencia del fenómeno ovni desde una perspectiva extraterrestre esto es les pido un aplauso y un homenaje para para estos tres pioneros de este de este asunto bueno ya ya vamos a dejar aplauso porque como como siempre hay voces disonantes entre ellas Mike West no es escéptico es un debunker es un negacionista que él asegura que los ovnis efectivamente parecen existir en lo que él llama una zona de baja información definida vagamente como la distancia o situación en la que la cámara no puede registrar suficiente información para resolver lo que se está mirando la cobertura de los ovnis incluso ahora en medio de una tormenta de publicidad de alto nivel siempre ha estado acompañada en los medios por risas cejas levantadas tonos de credulidad tensa y bromas sobre hombrecitos verdes y sondas extraterrestres hombre manda 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 huevos verdad que que diga esto él porque es cierto que siempre han habido risitas y levantamientos de ceja pero no se puede decir que estamos ahora mismo en una cámara desenfocada ¿por qué? porque por primera vez en la historia por primera vez en la historia los datos que tenemos son datos oficiales que conjugan optometría luz infrarroja filmaciones fotografía testigos visuales captaciones radar es decir hay un montón de datos alrededor que permiten concluir que esas maniobras son objetivas que permiten hacer una trazabilidad del mismo y que por lo tanto empezamos a tener datos de calidad que está ocurriendo pues que hay un cambio en el paradigma al que West se resiste pero que es inevitable el paradigma el paradigma es la teoría o el conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento y se ha pasado y se ha pasado del extremo de no es posible la visita de extraterrestres a focalizar prácticamente la atención en esa única explicación y muy probablemente no haya un fenómeno ovni hayan muchos fenómenos ovni quiero decir no se puede desdeñar las hipótesis dimensionales los viajeros del tiempo en fin las muchas teorías los organismos vivos las muchas teorías que han ido apareciendo a lo largo de décadas porque es curioso estamos hablando de ovnis y no hay ni un solo ufólogo en cualquiera de esas comisiones de estudio pero no quiero no quiero ir ahí quiero hablarles por ejemplo de algunas de las cuestiones que ya han sido detectadas por ejemplo esos WAP esos fenómenos no identificados son capaces de cubrir 60 millas en 5 segundos lo que equivale a tener una velocidad de 43.200 millas por hora fíjense un SR7 como el que ven en la imagen el Black Bear de la Fuerza Aérea que es el avión más rápido llega a 2100 millas por hora pretendemos combatir esa tecnología de verdad es como matar moscas a cañonazos hay más miren por ejemplo estos objetos han sido cazados volando a 11.000 millas por hora haciendo giros en ángulo recto y siendo capaces de retroceder instantáneamente esto desafía las leyes de la inercia si un organismo estuviera en su interior quedaría inmediatamente aplastado en su fuselaje salvo que tuviera un campo gravitacional propio han sido detectados a 80.000 pies y seguidamente se han sumergido en el agua sin comprometer su rendimiento es lo que se conoce como objetos transmedia pues bien cumplen esa característica que es algo que ninguno de los dispositivos tecnológicos actuales es capaz de hacer y algunos de estos objetos detectados sufren aceleraciones de hasta 600 G es decir en la tierra vivimos con 1 G se están detectando aceleraciones de 600 G cuando un caza de combate que llega a los 17 G aquí ven a un piloto se lo voy a poner mejor para que lo vean la secuencia completa pierde el conocimiento llegada a los 17 a los 17 G me parece muy 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 heavy que se esté tratando de explicar este tipo de fenómenos desde esa perspectiva ¿cuál es entonces la realidad? pues depende del cristal con el que uno mire lo que antes era vago ahora vale y sin la autopsia a un extraterrestre sin que existan por ejemplo restos de ninguna nave y esto daría mucho que hablar porque hay casos que no han sido nunca considerados dentro de esos supuestos sin esas dos cosas los científicos ahora ven cosas maravillosas como aquella famosa frase que pronunció este Howard Carter precisamente en este año que también se cumplen 100 del descubrimiento de esa asombrosa tumba que es la de Tutankamón si ven cosas maravillosas y entre ellas uno de los que la ve son es precisamente Avi Loeff Avi Loeff os lo pongo ahora mismito se hizo mundialmente famoso por llevar la contraria a la comunidad científica a mí me encanta este hombre al que tuve oportunidad de conocer hace un par de años porque conjuga la astrofísica que es su campo de estudio con la filosofía él era un hombre de letras como servidor pero a avatares del destino le llevaron al mundo de las ciencias lo cual le ha permitido cosechar y leer en un sentido y en el otro y de hacer grandes reflexiones dentro del ámbito de la filosofía de la ciencia y cuando se detectó Oumuamua perdón en en el Pan Stars de Hawái pues dijo que se desvió cerca de un 0,1% sin que ninguna fuerza natural le hace la gravedad solar una desgasificación interna o su fractura pudiera explicar ese desvío no dejó tras de sí como sería obvio si se tratara de un cometa convencional ningún resto de gas o de polvo y sugiere que estábamos delante de lo que podría ser el resto de una nave espacial de una vela espacial que está impulsada por la luz del sol y es un tema que él conoce bien perdón porque trabajó trabaja con Yuri Milner en el proyecto Star Shot que pretende llevar una vela solar a Alpha Centauri antes de que Yuri Milner se muera que es la condición que puso él decía que esto que oh moi moi está ahí en ese pequeño puntito era una especie de botella lanzada al mar del mensaje de una civilización extraterrestre mensaje que obviamente no hemos sido capaces no sólo de interpretar sino siquiera de estudiar como es debido porque no se le dio la importancia de vida en su momento aquí estamos viendo el movimiento cuando es detectado el 1 de enero de 2014 y como la evolución de la órbita hasta que desaparece en las lejanías del sistema solar oh moi posiblemente esta es una es una recreación muy muy free en la línea precisamente de un cuerpo natural pero es que es muy curioso porque la ciencia ha cambiado el paradigma a mi juicio para bien y están apareciendo cosas realmente sensacionales hace pocos días he tenido oportunidad de hablar con esta astrofísica noruega que se llama Beatriz Villarroel y que asegura que los objetos que desaparecen del cielo pueden ser restos de otra civilización y ustedes dirán perdona de que me está hablando aquí Josep pues miren ella tomó registros fotografías antiguas del firmamento antes del lanzamiento del primer Sputnik previo a 1958 hay muchas fotografías astronómicas que muestran objetos en órbita y ella ha detectado cuatro positivos de esos objetos en órbita claro si antes del Sputnik nada había en el espacio que fuera humano podemos inferir que tecnología extraterrestre podría estar vigilándolos meto aquí en la cuña de puede ser el caballero negro ese famoso satélite nunca reconocido que muchos aseguraron haber visto y estudiado a lo largo de los tiempos pudo ser uno de ellos pues quien lo sabe saquen ustedes mismos sus propias conclusiones pero Beatriz está llevando a cabo un estudio fascinante con cuatro positivos con revisión por pares con todo lo que se exige en los mínimos niveles académicos y llegamos al momento actual en el que Estados Unidos ha creado lo que denomina la oficina de resolución de todas las anomalías la AARO ya decía Luis Elizondo que veía en todas estas maniobras de creaciones de oficinas recuerdan que primero estaba esa otra oficina de nombre impronunciable había un interés de burocratizar el proceso que era tanto como decir vamos a ponerle freno porque todo esto iba muy acelerado han habido varios acontecimientos ajenos al proceso de disclosure ajenos al proceso de revelación o desclasificación o divulgación como puede ser la guerra de Ucrania como puede ser la crisis energética como puede ser el propio cambio climático que intentan focalizar la atención en otros asuntos y no digo que no sean importantes que por supuesto lo son en el corto plazo pero nos están sacando del objetivo como ya ocurrió cuando Stephen Swift hizo lo propio pidiéndole a la contaduría de los Estados Unidos información relativa al asunto del estrellamiento de ovnis en Roswell bien pues fíjense que por primera vez dentro de la administración norteamericana se están produciendo retrasos en los plazos de entrega de material y es porque y lo publicaba muy recientemente hay una guerra dentro del pentágono entre quienes como decía Edward Rappelt en los albores ¿verdad? del fenómeno ovni abogan que efectivamente aquí hay tomate aquí hay involucrada una tecnología que nos es ajena y quienes quieren seguir firmes al espíritu de silencio quieren seguir viviendo en sus poltronas quieren seguir ocultando información al público porque unos también podríamos diversificar creen que se tratarían de cosas diabólicas desde un punto de vista de la fe y otros porque afecta tanto a la seguridad nacional que más vale mantener todo esto bien cerradito y es que no es sólo un tema de seguridad nacional es que involucra a toda la propia civilización humana porque si es cierto lo que hemos estado contando a lo largo de estos 75 años tenemos evidencias no sólo de que los homens son una realidad esto ya lo han reconocido pasemos a otra cosa no es que tenemos evidencias de que son naves algunos de ellos son naves extraterrestres estrelladas Roswell porque no se ha dicho nada sobre Roswell Trinity tantísimos incidentes de estrellamientos de encuentros cercanos de avistamiento de seres de recuperación de seres es que estamos con noticias realmente increíbles que tienen que darnos que pensar y a pesar de eso siguen jugando con las siglas siguen jugando con las etiquetas porque saben que el habla condiciona el pensamiento cuando nosotros le ponemos un nombre a algo le estamos poniendo ya el primer vestidito el primer corsé la primera definición ya no vemos más allá de todo eso y primero en 1947 eran platillos volantes después UFO como les decía del capitán Rappelt en 1950 después WAP en 2004 fenómenos aéreos no identificados Fanny ni en español y actualmente sería en inglés UATP en español sería objeto aeroespacial ya no aéreo sino aeroespacial submarino no identificado esto es lo que se dijo ya en el comité del senado en la última comparecencia pública nos quedan tiempos muy intensos por delante intensísimos creo que llega el momento de hacer reflexiones en voz alta de gritar nuestra voz iniciativas como esta ayudan a que la divulgación llegue a más y mejor a todas partes creo que tenemos que andar con cuidado con lo que se conoce como el efecto acordeal ¿por qué? porque que un objeto mecánico se abríe es normal que se estrelle es normal pero que se estrelle en once vamos a poner platillos volantes pues ya clama un poquito al cielo ¿no? y eso es lo que se conoce como efecto acordeón para desvirtuar una cosa vamos a extenderla vamos a buscar los testimonios más frikis las evidencias que se pueden destruir después con facilidad para que la gente en general no crea que esto es real y esto lo ponía en solfa también este Luis Elizondo ¿no? cuando en un artículo hace unos meses atrás decía lo que quiero es la destrucción total de la ufología tal y como la conocemos que no se malinterprete no la destrucción de la ufología sino de ella tal y como se conoce hoy es el crecimiento de algo nuevo que esté mucho más enfocado académica y científicamente está pidiendo justamente lo que yo les advertía antes es decir vamos a quitar el grano de la paja vamos a quedar aunque sea poco selectivo y bien porque la ufología debe morir con el estigma y todo para que podamos avanzar en nuestra comprensión del tema sí señor Elizondo estoy absolutamente de acuerdo y ahí tenemos todos nosotros todos ustedes una responsabilidad y es que cuando nos pasen un vídeo lo examinemos dos veces lo pensemos dos veces antes de divulgarlo porque puede ser un avión no puede tener una explicación lo que quieren es confundirnos es masificar la información para precisamente jugar con esto yo soy de los que pienso que hay que deconstruir la ufología y eso significa vuelvo atrás intentar sacar del mismo saco se me ocurre por ejemplo el tema de las mutilaciones de ganado de los crop cycles de las abducciones de los encuentros de alta extrañeza vamos a dejarlos en reposo durante un tiempo para que sean los científicos que son los que nos van a mandar al paro en el sentido cariñoso del término puedan investigar hacer su trabajo y nosotros que somos quienes hemos entendido durante todo este tiempo les fiscalicemos estemos encima de sus trabajos viendo qué cosas están o no realizando satisfactoriamente de construir la ufología y claro hay que pensar en si son o no un problema de seguridad nacional es verdad que han habido incidentes y lo reconoce el propio gobierno estadounidense que han puesto en riesgo la operatividad de vuelos yo soy de un país de España en el que tuvimos el extraño privilegio de tener o de vivir de experimentar de protagonizar el primer aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros a causa de un ovni el famoso caso de Manises el 11 de noviembre de 1979 después vendría otro que es el de Argentina el de Polanco en San Carlos de Bariloche hay muchos otros casos que podrían meterse dentro de ese saco del peligro operacional pero que se sepa no ha habido una voluntad por así decirlo de hacer el mal ni de crear confusión al contrario parece que el fenómeno se manifiesta en oleadas cada vez que hay ciertos conflictos como anticipándose precisamente a esa conflictividad lo cual también les une de alguna manera a nosotros ya no sé si desde el terreno de lo temporal o incluso al nivel de la conciencia colectiva eso daría para un debate extensísimo es evidente que aunque no nos hayan hecho daño suponen un peligro y por lo tanto debemos de dotar pero de dotar de medios pero no tanto en la línea de lo que apunta Estados Unidos que es como siempre reforzar seguridad presupuestos en defensa contratas privadas para grandes multinacionales sino en un mayor y mejor más riguroso estudio de este fenómeno fenómeno del que hemos tenido de alguna manera evidencias gracias a un número de personas al que yo quiero dedicarles esta conferencia en primer lugar al senador Harry Reid que el senador de Nevada nos abandonaba este año fue quien bueno apoyó además en un lugar muy particular como es el Skinwalker Ranch la voluntad de Robert Bigelow que es quien puso el dinero quien financió la campaña de Reid y quien después se la devolvió con esa promesa de que generaría un grupo de estudio en el departamento de defensa y estamos así en parte gracias a él la otra persona a la que yo también quiero dedicarle tuve oportunidad de conocerle hace unos meses en el Ufology World Congress de Barcelona es el subsecretario adjunto de defensa para la inteligencia de las administraciones de Bill Clinton y de George Bush Christopher Mellon porque desde la óptica de la política ha sabido pulsar y sensibilizar a los congresistas estadounidenses que han llevado a cabo el cambio más importante y radical en la perspectiva de abordar el fenómeno de los no identificados creo que a ellos no a mí que ya termino es a quienes tenemos que dedicarles precisamente un fuerte aplauso muchísimas gracias y de nuevo les pido disculpas por no haber podido estar presente personalmente como me hubiera gustado dando apoyo a Dino a todos los compañeros ponentes a los que han estado físicamente y también a través de internet en esta histórica sesión que estáis celebrando ahí en México en TKT así que muchísimas gracias y tenéis aquí mis redes sociales mi canal de YouTube mi canal de Instagram falta añadir uno más que es el de el de este Telegram donde también voy poniendo algunas pindoritas que siempre se adelantan un poco a la actualidad de todos los días muchísimas gracias